Saludamos cordialmente en esta mañana al doctor Nelson Ríos, vicealcalde del Cantón Machala y a quien le damos la más cordial bienvenida. Desde ella agradecemos al doctor Ríos por acudir a nuestro llamado. Preocupados ante todo por la salud del asambleísta Carlos Falqués, batallas exalcalde de la ciudad de Machala. Cuáles son sus condiciones reales y la pronta recuperación de lo que aspiramos todos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con la ciudadanía de Machala por su intermedio. En lo que se refiere a la salud del profesor Carlos Falqués, batallas. El día lunes tuvo un percance en la asamblea donde tuvo la fractura del fémur izquierdo, donde el día de ayer fue operado exitosamente en la clínica metropolitana y posiblemente el día jueves, el día sábado, esté de retorno a nuestra ciudad. Ya, él está aquí en el país, ¿no? Sí, en Guayaquil, en Quito. Ahí fue operado el doctor Osvaldo Ventimilla viajó para acompañarlo como traumatólogo y las comunicaciones que tenemos con él, que está estable, y posiblemente el día sábado ya esté de retorno a nuestra ciudad. No sé si irá a ingresar a la clínica traumatológica o será el descanso en su casa. Perfecto. ¿La recuperación qué tiempo más o menos? Como médico le digo que más o menos son unos seis meses. Ya. Inevitablemente que tiene que estar en reposo en casa, al cuarto mes posiblemente puede caminar con andador o con muleta, pero no sé en qué condiciones estará alguna otra enfermedad que pueda tener él. O sea, lamentable definitivamente. Lo reemplazará, entiendo, el suplente o suplenta en la asamblea, ¿no? Así es, claro que sí. Doctor Ríos, muchísimas gracias. El acercamiento con el presidente Lenín Moreno de algunos alcaldes ha motivado que se pueda encaminar uno de los proyectos emblemáticos de la propuesta del candidato de Alianza País en ese entonces, Lenín Moreno, hoy presidente de los ecuatorianos, como es Casa para Todos. Se han llegado acuerdos, acercamientos con el gobierno nacional, con la presidencia, para que la municipalidad de Machala, a través de su alcalde, Carlos Falquez Aguilar, encaminar también este proyecto habitacional, Casa para Todos, en ciudades como la nuestra. Bueno, en eso todavía no se conversa definitivamente, pero nosotros estamos prestos para realizarlo. El municipio de Machala recibió unos terrenos en el kilómetro 15 de la vía Balosa, donde si bien de uno ya hay solicitudes para realizar en una finca de 5 hectáreas el camal municipal, existe otra de 11 hectáreas que la tenemos a disposición para tener una conversación con el presidente y realizar en el próximo año esos programas. Además de eso, el municipio tiene la potestad de expropiar terrenos con fines de la ciudadanía, sea, tenga beneficios, estaremos prestos a realizarlos cuando los convenios estén por hacerse. Perfecto, o sea, hay toda la predisposición de la municipalidad para eso. La visita del presidente Lenín Moreno el día de mañana a la ciudad de Santa Rosa, ¿está agendada alguna reunión con los alcaldes? ¿Se conoce esto? ¿Si el alcalde Carlos Falquez Aguilar se reunirá con el primer mandatario? Sí, el día lunes hubo una pre-reunión en la gobernación, donde ahí ya pasaron la invitación para que todos los alcaldes estén presentes para hacer sus pedidos y conversar con lo que se puede apoyar y lo que no se puede apoyar. Es mañana a las 2 o 3 de la tarde en Santa Rosa. El alcalde, según tengo entendido, va a estar presente en dicha reunión. El Banco del Estado, uno de los principales, visitó la provincia de Loro Machala específicamente y se habló ya de un crédito para la ampliación a cuatro carriles, si no me equivoco, de la vía, la ferroviaria. ¿Cuándo llegarán esos recursos y cuándo se iniciará? Bueno, se está trabajando, ya entiendo, en la obra, pero ¿tenemos un plazo listo para decir hasta qué fecha estará terminada? Bueno, estamos ahora en un trabajo preliminar que es hecho por Aguas Machala, donde es el embaulamiento del canal que estaba abierto. Esa es una buena noticia, definitivamente. Eso hace que el municipio vaya a tener menos gastos en la construcción de esa vía. Esos trabajos se van a terminar máximo por el mes de noviembre. El municipio está haciendo los proyectos, el plano y el presupuesto para hacer el crédito para realizar en el menor tiempo posible esa obra. Hemos recibido también del gobierno, se puede decir, una donación del terreno que queda frente al Coliseo Nuevo, donde el municipio en este año lo va a adecuar para poner el árbol de Navidad, que va a darnos mejores garantías y no va a obstaculizar mucho el tráfico. ¿De qué sector estamos hablando, doctor Ríos? Acá en la calle Bolívar, no, en la calle Manuel Estomba y Fulton Franco. Ya. Al lado del Coliseo Nuevo, que todavía no se lo ocupa, allá por el ECO 911. Perfecto, entonces ahí se va ya a ubicar el árbol de Navidad. Ya no se lo hará acá el ingreso de la ciudad. No, ya no se lo hará acá. La ferroviaria, sin duda, es una vía muy importante porque estamos hablando de que va a conectarse la ciudad con el terminal terrestre. ¿Cuándo estará terminado el terminal terrestre? ¿Se está cumpliendo con los cronogramas? Definitivamente para el mes de octubre entregarán la obra. El señor contratista del ingeniero dice que estamos más o menos en un 80%. Nosotros hemos ido, hemos contratado, así es. Y yo creo que más tardar hasta el mes de diciembre esa obra estará completamente terminada para inaugurarla en ese mismo mes y máximo los primeros días del mes de enero entrará ya en funcionamiento. ¿Cuál es la disposición y más que nada la decisión del Consejo en Pleno, alcalde de Machala, con respecto a la administración de la terminal terrestre de la ciudad? La terminal terrestre va a ser administrada por el municipio, con gente de Machala, con gente que conoce las necesidades. Bueno, es un centro comercial que se va a financiar solo. Son aproximadamente como 70 locales comerciales que darán la cantidad de dinero suficiente con el arriendo de los anderes de los carros para que esa obra ya no sea pagada por el municipio, sino por la empresa que va a administrar dichos recursos. Ya, en este caso, ¿va a ser una empresa de acá de la ciudad de Machala? Tenemos una dependencia del municipio que es terminal terrestre. Ya, la empresa pública terminal terrestre será la que administra. Tiene su gerente y todo ello, ellos van a administrar el municipio. ¿Ya se han fijado cánons de arrendamiento para las empresas de transporte? ¿Cómo se va a manejar esto? No, no se ha fijado todavía. La semana pasada recién determinamos de que sea el municipio por cuenta propia quien lo va a administrar. Esperamos en una próxima reunión tener un asesoramiento de alguien que conozca el manejo de centros comerciales para poder llevar este terminal por el buen camino que debe ser. La avenida Rocafuerte está también, ya creo, terminándose, especialmente el tramo que llega hasta la Napoleón Mera, faltando todavía un tramo hasta la 10 de agosto. ¿Esta obra será entregada en octubre? Yo creo que no va a ser terminada en octubre, pero hasta el fin de año sí va a ser entregada. Está como un 80%. Falta, se puede decir casi la obra muerta. Se está realizando y los recursos económicos están para terminar la obra hasta fines de año. Hasta fines de año. Entonces tendremos el terminal terrestre y la avenida Rocafuerte. Muchísimas gracias, doctor Nelson Ríos, vicealcalde del Cantón Machala. ¿Algo más? Así mismo tenemos el parque Centenario, que también está como en un 80-85%. Tenemos que terminarlo por el mes de octubre, que será entregado a la ciudadanía para que esos sectores que no tienen un lugar de diversión lo cuiden, lo protejan y lo disfruten. Bueno, ayer estuvimos justamente haciendo un enlace desde ese sector de la ciudad de Machala. Ahí se ve ya un parque que está teniendo forma y son cosas complementarias que se están trabajando ya en estos últimos meses. Muchísimas gracias, doctor Nelson Ríos. Obras son amores. Así es. Queremos obras definitivamente para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los machaleños, a pesar que hay todavía obras por cumplir, como por ejemplo el mercado multifuncional, que todavía no se ha pronunciado el alcalde de la ciudad. Ese es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Tenemos aproximadamente dos años más de administración y esa será la obra prioritaria en el año 2018. Y no importa qué costo político tenga, tienen que salir los comerciantes de las calles. No, los comerciantes están ansiosos de que sean reubicados, ellos están cansados de trabajar en unas condiciones que no son las adecuadas y tenemos el apoyo de ellos para ir a trabajar en ese local. Imagínense, si ellos están cansados, ¿cómo estará la comunidad machaleña? Muchas gracias, doctor Ríos Nelson Ríos, vicealcalde del Cantón Machala, nuestro invitado de esta mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida con más.